Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo tener Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro puerto y prenda Pero en la escuela no tienes uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda A mí no me compras con nadie aunque tú tengas labia puede que no gane Para una piscina así como yo no creo que tú tengas lo que todo esto vale Hablas mucho pero no haces nada como tú lo conozco ya Vienes con cotores de bla 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 y a la hora del juego son nada y nada Una mami así como yo de pelo largo una del No le hace falta nada de lo tuyo y en la cama ya tengo lo mi asegurado Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía así con las ganas te queda Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía así con las ganas te queda Yo sé que tú tienes carro puerto y prenda Pero en la escuela no tienes uno que te prenda